Saludos amigos, soy Víctor Vierne. En esta ocasión les voy a hablar sobre la distribución ARLAN. La distribución ARLAN se utiliza para simular aquellos casos de línea de servicio con estaciones. En cada estación se realiza un proceso con tiempo exponencial. El tiempo total es la suma de los tiempos en cada estación. También se denomina un sistema de modelo de servicio masivo multifaciel. En la gráfica podemos observar donde hay una fase 1, donde se realiza un proceso 1 con un tiempo exponencial, una fase 2, donde se realiza igualmente un proceso 2 con tiempo exponencial, y así sucesivamente hasta llegar a un proceso N, que también tiene a su vez tiempo exponencial. Esta se va a simular con la sumatoria igual a 1 hasta K. K es el número de fases de la distribución exponencial. Con esto se puede simular, como para dar un ejemplo, aquellos restaurantes donde ocurren para que el cliente pueda sentarse a comer, este debe pasar por varias fases. Por ejemplo, seleccionar los alimentos, hablando de un autoservicio, luego ir a la caja y pagar, y luego disfrutar de los alimentos. Entonces, aquí se ve que también se define como el tiempo hasta N sucesos de Poisson. Aquí tenemos el programa en Java, donde tenemos la función, el método exponencial, menos A, por mat.log, este mat.log en Java es el logaritmo natural, y mat.random, y eso retorna la distribución exponencial. A es igual a la medida de tendencia central para las estaciones. Tenemos la K, que es la fase, el tiempo de la fase. El A, que es igual a 2, que esta sería nuestra medida de tendencia central. La suma igual a 0, y hacemos un recorrido de igual a 0 hasta acá. Y vamos llamando a cada, en cada fase, el tiempo exponencial que estamos simulando, lo imprimimos, sumamos, y luego presentamos la suma total. A continuación, vamos a presentar, voy a presentar el programa en Java, que hace, que saca los ejemplos del código que está en pantalla. Aquí está el programa en Java, tenemos la función exponencial. Y le damos unas corridas, y aquí, pues, están los tiempos con que, pues, calcula cada fase. En esta ocasión nos está dando estos tiempos para una media de 5. Entonces, mire que en cada fase, estamos simulando que el cliente se moriría en la fase 1, 4, en la fase 2, 2, en la fase 2, en la fase 3, 1, en la fase 4, 2.6. Entonces, estas serían las simulaciones del tiempo de espera, o del tiempo del proceso, de cada elemento en cada estación, de cada cliente en cada estación. Entonces, espero que este video les haya servido para entender un poco más la distribución RLAM. Y, e igualmente, les sirva para sus estudios e investigaciones. Muchas gracias.